Apoyando a los compañeros de Resistencia y al rector Gustavo Martínez Campos en el reclamo justo de la situación que estamos pasando los docentes de la UGP 172 en Resistencia y los anexos en toda la provincia. Villángela ya tuvo recortes. Sí, Villángela ya tuvo recortes y bueno, este es un anexo para informarles a ustedes que está educando a más de 300 alumnos que en este tiempo de la pandemia nosotros nos ayornamos, incluso también estábamos trabajando ya con la plataforma que venía de años anteriores que tenía la institución, mientras que otras instituciones hace dos semanas, un mes recién se están poniendo a tono con lo que es la plataforma nosotros desde abril ya estamos trabajando con ella. Y los títulos son varias carreras, ¿no es cierto? Tecnicatura en administración, gestión social, construcción, gas, poniéndonos a tono lo que va a venir a futuro con el anuncio del señor presidente, ¿no es cierto? Que pronto tenemos que llegar a tener el gas por toda la provincia incluso están saliendo, no sé si saben de las carreras técnicas que se están ofreciendo que incluso el IFE, la ayuda de 10.000 pesos a la mayoría de las personas se iba a transformar en un recurso, dar mes a mes 16.000 o 17.000 pesos pero que hagan una carrera con salida técnica para que más o menos dejar de colapsar el sistema en lo que es que estudien el sistema educativo, para que no hagan la carrera de educación docente que están en conflicto, están, ¿no es cierto?, colapsando la provincia tenemos carrera de salida técnica que incluso hay casos de, tengo ex alumnos y alumnos ahora que todavía no están recibidos y están trabajando están aportando a la, de fuente de trabajo, ¿no es cierto?, a la ciudad incluso porque están trabajando de manera privada, autónoma también entonces eso genera ingreso para la ciudad y un movimiento constante que eso se va a cortar, ¿no es cierto?, tanto por el ingreso a los docentes y la educación de 300 alumnos Apoyo de sus colegas y bueno, esperando una pronta solución Sí, como bien dijiste, apoyo a los colegas de Resistencia y bueno, en toda la provincia porque esta es una institución que está casi, no tengo bien el dato pero casi en la mayoría de la localidad de la provincia del Chaco entonces estamos apoyando al rector Gustavo Martínez Campos y bueno, una pronta resolución, ¿no es cierto?, de eso que recapacite el señor gobernador porque está dejando en la calle o dejando como en el limbo a más de 300 alumnos en la ciudad y bueno, miles de estudiantes y profesores en toda el Chaco ¿En la mitad del año? En la mitad del año, que es algo como, no sé si tomarlo para risa o para preocuparnos porque podría decirlo a principio de año de este año o principio del año que viene entonces los alumnos ya no se anotan en vano porque un año perdido en el tema educativo hay miles de familias, incluso hay casos la mayoría de esta carrera que son de formación técnica apuntan a personas adultas que no se pueden ir a estudiar a otro lado y que quieren una salida laboral rápida si a medio año lo dejamos sin la oportunidad de seguir estudiando algunos se van a deprimir, no van a querer seguir estudiando incluso van a hacer otras cosas, van a dejar y mucho porcentaje no vuelve el año que viene se le va a cortar su trayectoria educativa que tanto se habla ¿no es cierto?, de que tengan una continuidad pedagógica que teng tenemos la primera pregunta este evento nos le va a tratar de hacer va a tratar de iniciar la gente